Hola chicos y chicas, aquí estamos en Corazón de Melón, estamos en el día número 16, voy a abrirlo ya. Ok, ¿has encontrado un fragmento de imagen? No me lo esperaba, yo pensé que era una bola de nieve, o una parte de la truena. ¿Y qué creo que es? Que esto es un abrigo, ¿no? Y supongo que es Armin, porque Kentin llevaría algo de color, este, en verde, supongo. Y creo que estos dos, estas dos imágenes tienen que ver con algo. Nos vemos el día 17 y ya.